Nuevamente el programa Jalí Guarma en el Ojo de la Tormenta, esta vez en Chinchán. Los alumnos de la institución educativa 2237, Aurelio Moisés Flores González, esperaban con ansias iniciar su día de clases con un buen desayuno, pero fueron al menos 20 de ellos, que mientras tomaban su avena, se percataron que expedía un mal olor. Uno de los maestros, alertado por la queja de los pequeños, comprobó que estaba avinagrada, imposible de ser consumida. Ante esta grave denuncia, las autoridades decidieron detener la entrega del lote de alimentos, entregado por Jalí Guarma a este colegio, que alberga a unos mil estudiantes de inicial y primaria, en dos turnos. Eso es lo primero que hemos actuado, de acuerdo a este protocolo, y a la vez, el que el proveedor recoja de todas las instituciones, y para que no hagan el consumo de los niños. Y en segundo lugar, de forma inmediata, me he constituido a la planta del proveedor que está en Pisco, para poder ver cómo fue, en este caso, la elaboración. Jorge Luis Laura, representante del programa Jalí Guarma, asegura que será la Dirección Regional de Salud, que se encargará de evaluar si continúan con el proveedor que pudo causar una grave intoxicación a los menores. En el nombre, en la etiqueta, viene la empresa de San Gabriel. La empresa tiene su plaza, tanto de bebida, tanto de sólidos. En la autoridad, son las palmeras. No es la primera vez que Jalí Guarma hace noticia por un caso similar, por lo que urge una profunda investigación para evitar que hechos como este se repitan.